El cuento de un pinche güey que se volvió loco por nunca coger panocha como este feo, pinche virgen cabrón. Nunca vas a coger güey, nunca. Tu única novia va a ser la mano cabrón. ¿Cómo se llama tu novia, Marroso? El Psycho mató. 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 No sin vida social, años sin franja, mi hija ni casi normal Puedes siempre que no acas, sin beneficio no lograr Me goberon el rato, no te cae el reto, no te lo mató No te lo mató yo, no te lo mató yo, no te lo mató yo Me casó ese niño, me despedida de más vida Me ganó el rato y la violación, salió mi nada ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, me falta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!